Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Gracias por ver el 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 video Y vamos de nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por eso yo Tu misericordia Es mejor Gracias por ver el video Tu nombre Viva el video Cosa Goza Y 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 El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y recibe la bendición Y esto es pa' que la goce, hermano Martín López De Tabasco pa' todo el mundo, predicando a Cristo Y así alaba Dios, nuestro hermano, Heriberto Ramírez Goza Música Y esto va para todo el ismo de Tualtepec Oaxaca Gracias doy a Cristo, nuestro Salvador Porque un día Él vino a mí, y Él me salvó Yo andaba en el mundo, sin temor a Dios Más cuando yo vine a Él, todo en mi cambio Gloria, aleluya, soy feliz por su gran poder Ya sea que viva, o si me muero, me voy con Él Gloria, aleluya, hoy soy feliz por su gran poder Ya sea que viva, o si me muero, me voy con Él Música Hoy siento en mi alma, gozo, paz y amor Porque el que vive en mí, es Cristo el Señor Gloria, aleluya, hoy soy feliz por su gran poder Ya sea que viva, o si me muero, me voy con Él Gloria, aleluya, hoy soy feliz por su gran poder Ya sea que viva, o si me muero, me voy con Él Hoy siento en mi alma, gozo, paz y amor Porque el que vive en mí, porque el que vive en mí, es Cristo el Señor Yo tengo que darle, porque todo es de Él Solo gracias puedo decir, por su gran poder Gloria, aleluya, hoy soy feliz por su gran poder Ya sea que viva, o si me muero, me voy con Él Gloria, aleluya, hoy soy feliz por su gran poder Ya sea que viva, o si me muero, me voy con Él Y esto es pa' que la goces, mi hermano Juancho Dale, dale Y de Chiapas, para todo el sureste, ¡sí señor! Has fallado en Cristo plena salvación Por la sangre que Cristo vertió Del pecado eres siempre vencedor Eres limpio, eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre, fijas Y esto es pa' que la goces, hermano Beto Rodríguez Tendrás ropa blanca al venir Jesús Eres limpio en la fuente de amor Estás listo para la mansión de Dios Estás listo para la mansión de luz Eres limpio en la sangre, fijas Cristo ofrece hoy pureza y poder Oh, acude a la cruz del Señor En la fuente es que limpiará tu ser Oh, acude a su sangre, fijas O acude a su sangre, fijas Eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús Es tu corazón más blanco que la nieve Eres limpio en la sangre, fijas Y eso es tuyo, hermano Heriberto Ramírez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Todora, de toda majestad, que tu belleza sea en toda tu intimidad. Que tu adorno no sea el externo de oro o perlas o joyas preciosas, sino de lo íntimo del corazón, que es lo que vale ante Dios. Que tu deleite sea, buscar siempre a Jehová, es la riqueza hermosa, de gran felicidad. Mi Señor Jesús, que lindo suena la marimba para ti, Hugo Fernández y las estrellas de Cristo. ¡Aleluya! Si has nacido en Cristo, buscadle más y más. Como un ser escogido, vístete de su poder, agrádale en todo, creciendo más y más. Que tu adorno no sea el externo de oro o perlas o joyas preciosas, sino de lo íntimo del corazón, Es lo que vale ante Dios, que tu deleite sea, buscar siempre a Jehová. Es la riqueza hermosa, de gran felicidad, de gran felicidad, de gran felicidad.